Yo lo lamento, me parece que hay ciertas... Por eso yo hablo de ciertos principios que no pueden faltar desde mi criterio. Me parece que hay ciertos límites que uno no puede ignorar. Pero vuelvo sobre esto. Creo que fue Fayt, el ministro de la Corte fallecido hace un tiempo, que decía, irónicamente, que en la Argentina las leyes eran un listado de sugerencias. Eso me lo comentó un amigo, no se lo escuché a Fayt. Pero es una brillante definición. Esto de, no podemos tener la ley como, bueno, si puedo la cumplo. Vos fíjate cómo manejamos, cómo conducimos autos. Pensaba en eso, sí. Si puedo, freno en el semáforo. Si me queda cómodo, me detengo en la línea peatonal. Si me pinta, pongo la luz de giro para anunciar mi próxima maniobra. Pero en general no me pasa ninguna de las tres cosas. Bueno, eso es solo un ejemplo. Pero volvemos a esto de saber jugar. Jugar implica saber perder. Y la ley te hace perder. Te hace perder, tu deseo pierde frente a la ley. Perdón, y jugar implica respetar ciertas reglas también. Como en cualquier juego que hay reglas. Aunque te obliga a perder. La ley es incómoda. Pero cuando estoy hablando de la ley, insisto, estoy hablando del concepto de ley. Sí, sí. Lo que hace que podamos vivir civilizadamente. Claro, pero te dice, vos querés esto, pero no podés, porque la ley te lo impide. Y si nos podemos ajustificar, si encontramos una justificación frente a la ley, estamos perdidos. Porque aparte no tenemos una, tenemos cientos. Sí. Entonces, yo sé que la ley dice esto, pero yo te voy a explicar por qué no cumplí la ley. No me expliques por qué no cumpliste la ley. No la cumpliste. Pero sin embargo, y volvemos a esta cuestión cultural. Sí, la onda de zafarla también y todo eso, ¿no? Sí, Jiménez y yo también entendiendo que sin perdedor no hay ganador. Es así. O sea, vos jugás un partido de fútbol, un partido de tenis, sin que alguien pierda, vos no podés ganar. Entonces, de alguna manera, tenés a alguien de enemigo de quien tu victoria depende. O sea, hay que amigarse también un poco con esa idea de que al fin y al cabo es un juego. O sea, toda interacción social implica una noción de juego, implica unas reglas que tenés que cumplir. Y nos cuesta muchísimo cumplir la ley. Y por eso tampoco valoramos demasiado que los demás las cumplan. Y por eso, eventualmente, no nos importa tanto si los demás las cumplen o no las cumplen. O sea, no impugnamos al otro porque no cumple la ley. Solo lo impugnamos si sentimos que nos perjudicó a nosotros. O sea, tenemos una mirada demasiado individual con respecto a algo que tendría que tener exclusivamente una mirada social. Una mirada colectiva en ese sentido. Sí, sí, comunidad. Estamos dispuestos a llenar cualquier plaza, ¿no? Desde la plaza de un dictador a la plaza de la democracia, a la plaza de un corrupto, a cualquier plaza podemos llenar. Porque no tenemos, me parece, este límite ético de decir, independientemente de si me conviene o no me conviene, esto está mal porque viola la ley que rige mi país. Y si no somos capaces de adoptar ese límite ético, es muy difícil convivir. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.